Música Música Como que se le sube y el foco funciona como foco Es una pequeña mami Es una pequeña Es una Uah Me dio lo que hace, que hace todo esto Música Música Si vienen a Tecolutla no se pueden perder el tradicional paseo en lancha, por allá tenemos ya a nuestro capitán Camilo que está preparando todo para que nosotros nos vayamos a dar este recorrido y conozcamos juntos aquí el estero y bueno el manglar o como le quieran llamar de aquí de Tecolutla. Bueno antes de subirse a la lancha le estamos poniendo nuestro chaleco, ahí está el del bebé, el de Eve Junior, ahí está aquí poniéndose su chaleco también, tiene nombre atrás los chalecos no? Dicen Peque, a mi me tocó el Peque. Y bueno ya saben ponerse su chaleco, su cubrebocas, todas las medidas de seguridad y bioseguridad. Bueno me voy a poner mi chaleco y vamos a abordar la nave, hoy nos toca viajar en Marichuy. Ya estamos a bordo de la nave, ahí está la tripulación y de este lado está nuestro capitán. Cuéntenos a dónde vamos y de qué se trata el recorrido del día de hoy. Vamos a ir a la zona de los manglares, en esto vamos a distinguir aves de distintas especies y todo como está compuesta la zona de vegetación, por ejemplo fauna, flora y también cangrejos de colores. Pues cuando hace sol se puede ver algún cocodrilo, si hay suerte, pues suerte se venda. Pero generalmente son las aves que se van viendo en todo el recorrido. Y claro, también se les explica detalladamente del paseo. Entrando a lo que es la zona de manglares, aquí tenemos cuatro variedades de árboles de mangle. Tenemos el mangle blanco, el mangle botoncillo, el mangle negro y el más común de todos es el de raíces aéreas y acuáticas, denominado por nosotros aquí de los lugareños como mangle tinto. Pero las hojas que caen al agua son las que hacen que pigmente el agua, se torna de un color así como oscuro. Pero también este árbol es denominado como el mangle rojo. La importancia que tiene es ayuda a contrarrestar la corriente de huracanes, ciclones, tormentas tropicales y también de inundaciones. Y a la vez también nos provee de alimento como la producción de almejas, mejillones y también sirve como hábitat de cría de camarones, jaiba, cangrejo. Y como siempre encontramos cangrejitos rojos. Bueno, quiero recomendarles bastante este viaje. A nosotros nos encantó. Una cosa es la cámara, la verdad, y otra cosa es vivir la experiencia. Nosotros les compartimos con la cámara porque es lo que tenemos a la mano, pero los invito a que vayan personalmente. Mi amigo general los va a tratar de maravilla. Ahí también el capitán les va a estar explicando. Vean nada más estas imágenes. Ahí se la pasa uno de maravilla. El clima estaba un poquito ahí nublado, pero nada que afecte nuestro paseo. Ahí los capitanes les pueden ir diciendo si se puede salpar o no. Miren por ejemplo esos cangrejitos que nos fuimos encontrando en el camino. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Ya la hemos vivido, esta es nuestra segunda vez. Tenemos dos videos de esto. Pero la verdad que en esta ocasión nos sentimos de maravilla. Así que bueno, ya saben. Si también quieren saber alguna información, ahí está el teléfono en pantalla para que tengan información de las fechas, los horarios. Llamen ustedes con confianza y les van a contestar. Y bueno, es una experiencia como les digo que no se repite. Uno la vive una vez en la vida y si la vuelve uno a repetir es diferente totalmente. Son experiencias únicas que se las recomendamos. Y miren ahí el cocodrilo. Me voy a callar para que ustedes lo vean. De otra especie que se arrima a la orilla. De otra especie que se arrima a la orilla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es uno de los pocos lugares en el mundo que tiene este tipo de manglares Hay que aprovecharlo, hay que ir Y no dejen de hacer turismo ecológico, turismo sano y turismo limpio No dejen basura, recuerden ¡Suscríbete! 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 y bueno aquí venimos en la lancha estamos pasando un día increíble gracias a nuestro amigo Genaro que bueno hoy no nos puede acompañar pero tenemos a Capitán Camilo de aquel lado ahí viene Sukey subiendo fotos al Instagram de este lado Kari está igual subiendo contenido a su canal los invito a que vean su canal y el bebé todavía no tiene canal pero cuando tenga los invito a que sigan su su pequeño canal hola seguidores estamos en Tecolutla Veracruz y bueno amigos terminamos el recorrido que te pareció muy bonito la verdad es que está muy padre recomendado de este lado que te pareció manita arriba y a ti que te pareció el recorrido muy bueno muy bien bueno vamos a despedir el video no sin antes que el capitán de nuestra embarcación nos cuente cómo es que van a llegar ustedes está en Tecolutla cuánto les va a costar cuánto cuesta más o menos la lancha dependiendo también la fecha y todo pero un aproximado de unas 5 personas la tarifa hay paquetes hay paquetes de 700 pero normalmente la tarifa es de 500 más 600 son 1100 pero yo les invito ocupar el paquete de 700 de unas 5 personas máximo hasta 6 es el más completito es el más completito ya después ya pues se cobra por tiempo es mucho el recorrido no lo pudimos meter todo en la cámara porque hay que buscarle ahí también los pedacitos veníamos platicando veníamos aquí comiendo la botana y cuánto dura más o menos el recorrido más o menos un promedio de entre una hora hora y diez sí y pero a veces dependiendo del tiempo también damos hasta ahora a una hora y 15 minutos bueno vamos a despedirnos muchísimas gracias aquí a capitán Camilo esta lancha ¿cómo se llama? Marichuy esta es Marichuy y la otra se llama Estrella Estrella y Marichuy son las lanchas de mi amigo Genaro que bueno hoy no pudo acompañarnos pero les voy a dejar su teléfono de Genaro ahí en la descripción del video y aquí en pantalla que se pongan en contacto con él y bueno pues vengan a disfrutar este paseo súper recomendable recuerden manita arriba suscribirse compartir y nos vemos en un siguiente video saludos desde Tecolucla adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!